Ya mira, les sigo explicando la diferencia. Esto no es una droga porque no causa ningún tipo de adicción. Esto es un suplemento alimenticio en el cual nosotros encontramos beneficios diferentes. Entonces, como viene de otra planta, que no es la marihuana, sino es el cáñamo, no tiene ningún tipo de efecto adictivo ni nada por el estilo. O sea, no es droga, sino es un suplemento. Entonces lo que pasa es que es nuevo actualmente en el país, entonces las personas tenemos que ir aprendiendo poco a poco, como en otros países ya tienen años. Aquí recién estamos aprendiendo sobre eso. Entonces, tenemos varias presentaciones. Hay diferentes formas de adquirir el CBD. Ya hablamos de la pluma. Esa es una forma de efecto inmediato. Es un vaporizador en el cual entra al torrente sanguíneo por medio de los pulmones y se reía por todo el cuerpo y se produce el efecto. Ahora, tenemos también los tópicos, los tópicos que son... ¿Qué es también el CBD? Sí. CBD solamente... Ponga la marca y póngala ahí para que la gente vea que CBD ya. Ya, en crema. Entonces aquí le voy a aplicar la crema para que sepan cómo se aplica. Esto tiene para abajo, ustedes aplastan. Yo apliqué dos veces y soban en el área afectada. Sí, soban en el área afectada. Y esperamos 10 minutos hasta ver qué efecto tiene porque esta crema tiene CBD, tiene mentol, tiene CBD, tiene mentol, tiene cafeína, tiene muchos componentes naturales para poder penetrar por la piel y producir una desinflamación y un alivio inmediato. Entonces, si ustedes ven que con dos chisguetes ya les bastó, suficiente. Si ustedes ven que necesitan un tercero, entonces su dosis para aliviar en el área localizada su dolor son tres, tres aplastadas. Esa es otra forma. Y de ahí la otra forma que tenemos, que es la más conocida, son los goteros de CBD. Ahí está. ¿Y cómo funciona ese gotero? ¿Cómo funciona? Ya, el CBD se recomienda una dosis, dependiendo el caso de la persona, hay personas que tienen unos olores súper severos, entonces ellos tienen que tomar dosis de mil miligramos para arriba. Hay personas que tienen unos olores medios, aleves, ya 500 miligramos, otras mil miligramos. Eso va a depender de lo que tenga la persona. Siempre es bueno consultar. Pero esto no es cura, esto es para qué pasa. No, por ejemplo, Tilín, ¿qué es lo que le pasó a usted cuando usted dejó de tomar? A mí me comenzó a doler la rodilla de nuevo. ¿Por qué? Porque este es un suplemento que mientras uno lo toma, se une a sus moléculas, para que me entiendan. Por dentro de su cuerpo tenemos unas moléculas que se unen, se llaman neurotransmisores, y producen un balance en los dolores, o en sus fuerzas vitales y no vitales, de digestión, de dormir, por eso es que también regula el sueño. Entonces, cuando ustedes toman vía sublingual, se produce un balance, luego de que ya satura su cuerpo de las moléculas tomando el aceite día a día, porque se toma todos los días. Si uno no toma todos los días, esto no funciona. Por razón que yo ahora que estoy tomando, yo duermo como lirón. Claro, como osito, porque se baja la ansiedad también. Le baja la ansiedad, es que le regula el sueño, le regula el ciclo del sueño, su reloj biológico. Tú duermos bonito. Duerme tranquilo, claro, le ha regulado su sueño, porque usted toma todos los días. Sí, toma todos los días. Pero... Eso para los deportistas que pueden entrenar es espectacular. Ah, ché, qué bacán. Sí, hay una recuperación muscular. ¿Y qué más productos tiene? ¿Qué más tiene? Bueno, no trajimos más, pero hay gomitas también para la noche. ¿Gomitas? Sí, de CBD. Ah, ya, ya. Hay unas cápsulas, hay otras cremas, tenemos cinco tipos de cremas, aparte de las seis plumas. ¿Y todas son para los dolores? Sí, todas son para los dolores. En realidad, como le explicaba, tenemos diferentes tipos de formas de adquirir CBD. En las cremas, en los boteros, en las plumas, en las gomitas. Esto es probando. A una persona le puede ir bien con gomitas, como a otra persona no. A una persona le puede ir bien con aceite, como a otras personas no. Entonces, eso. ¿Y a usted le ha ido bien? Yo tomo aceite, porque yo tengo un dolor en la cadera perenne, entonces yo tomo aceite. Pero mi dosis ya es alta, es de 2.500 miligramos para arriba. ¿Y la gente que tiene cáncer? Tienen que tomar ese tipo de goteros de 2.500 para arriba, o 1.000 miligramos. Es para los dolores, porque le da la calidad de vida, porque cuando hay enfermedades de tipo cáncer, ya hay muchos dolores. Entonces, podemos tener una calidad de vida en cuanto a los dolores, inclusive para poder dormir y tener más apetito. Ah, ya, ya, chévere. ¿Y cómo, y cómo, y cómo dijo, dijo Warenante, cómo llego, cómo llego a comprar? Ah, muy fácil. Tienen que ir a la página de Canal Live Guía. Aquí está. Aquí en Instagram. En Instagram. Y hacen la compra por medio de internet. Ah, ya me ven ahí. Esa es una de las marcas. De la marca. Esa es la que tenemos, nosotros tenemos varias marcas. Esta es la principal y esta aquí también. Canal Live. Canal Live Guía. ¿Y el número del teléfono? 098-951-2503 y 0999-4920-39. Y si no contesta, deja un mensaje. Deja un mensaje, porque por lo general estamos atendiendo otras consultas vía WhatsApp o en Instagram. Gracias, que Dios la bendiga. Igual usted. Gracias, que Dios la bendiga. Gracias, que Dios la bendiga. ¡Gracias!